¿Tú vas a Dorito? ¿Tú vas a Dorito? ¿Tú vas a Dorito? Sí, yo también. ¿Nerter? Corre. ¿Y Juliancho acá? ¿Quién van aquí? ¿Se preguntaron ahí con ustedes? Yo voy allá. Bueno, ellos ponen ahí y yo me voy con usted por Dorito, me toca. ¿Y después dónde va a ir? ¿Tú dónde vas? ¿Allá a la esquina? Vayan ustedes dos y yo me voy por centro entonces. Yo voy a empezar afuera. Yo me voy por centro entonces. Yo me quedo acá cubriendo. ¿Tú es quién? ¿Tú es cómo es? Se me está en la mitad con Javier. Pero hay que cubrirnos Juliancho. Si yo voy acá a la torre, yo te cubro. Ahí va. Y avanzamos. ¿Me avisas? Me avisas cuando vayas a avanzar. Yo te voy acá a avanzar. ¡Suscríbete! ¡No tengo visual! ¿Dónde? 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 Rafa, cubierto, cubierto Rafa muy extraños A que ahí que tenía ahí .... Pero bien .... Rafa, raca. Bueno papá, nos vemos Nos vemos Cacachi No, partero, yo no entro ya ¿Por dónde ya están los 5? ¿Los 5? Es que no le sacaron a Rafa tampoco Fárase y aquí había un man que le estaba diciendo para dónde coger Y cuando hablaba yo le disparaba ¿Los 5? ¿Los 5? ¿Los 5? ¿Los 5?